La herencia que nos deja Es tu gran ejemplo No hay nada que temer Te despertarás frente al rey de reyes Porque tu confianza fue en su amor El fruto del árbol de la vida comerá Dios en este momento No hay risa, no hay felicidad Un trago amargo que tú tomarás en soledad Pero él está más cerca de lo que imaginas Tu mano tomarás Y te despertarás frente al rey de reyes Porque tu confianza fue en su amor El fruto del árbol de la vida comerás Cuando estés frente a él mirar a sus ojos Comprenderás la profundidad de todo Y algún día cerca de un lago de cristal Yo te daré 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 Fue en su amor El fruto del árbol de la vida comerás Cuando estés allá él mira a sus ojos Entenderás la profundidad de todo Y algún día cerca de un lago de cristal Yo te veré, sí te veré No 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 te veré, sí te veré